Con música de banda encabezada por los tucanes de Tijuana, celebró Valle de Bandera su 34 aniversario. El baile en el que también estuvo la banda móvil y el grupo indicado se llevó este sábado en la noche en la Unidad Deportiva de San José. Miles de personas acudieron a este evento. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya dijo ante el público que ello pudo realizarse gracias a las finanzas sanas y resaltó la importancia de conservar las tradiciones como esta celebración de aniversario. Escuchemos un fragmento de la música de los tucanes. La alcaldesa estuvo acompañada de gran parte de los regidores. Hasta el momento no se ha dicho cuántos millones costó este evento. Desde Radio Eje Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.